Ando chillin fumándome un fili de la dura que arrebatas No me gustan las cortas pero tengo por si acaso llego una rata Muchos envidiosos no me quieren ver crecer y voy en alta A la gente le gusta y se identifican con toda mi libreta Nacimos pa' estos tipos y vamos a permanecer para siempre Aunque nos coja la noche el amanecer yo permaneceré Muchos querrán estar conmigo pero hermano mira que falla Porque no los quiero a mi lado ustedes para mi su palabra es falsa Nacimos pa' estos hermanos y vamos a permanecer Aunque llegue toda la noche y llegue el amanecer Sé que luego estaré bien Nacimos pa' estos hermanos y vamos a permanecer Aunque llegue toda la noche y llegue el amanecer Sé que luego estaré bien Ando chillin fumándome un fili de la dura que arrebatas No me vengas a jodernos frontes que yo ando por lo alto Yo valgo cuatro veces un aparato No me vengas a decir lo que tienes tú Que tú eres un falso Nunca has salido conmigo lo sabes por eso andas descalzo Dile a toda la gente lo que tú pasas por ahí No es que te esté tripeando Porque no me burlo de lo humilde Pero tú no eres humilde sapo No es que te esté tripeando